La impresión de que has vivido más que yo Y es que cuando te acercas siento algo extraño Que hasta me enredo por una palabra Cuando te quiero hablar Da la impresión de que yo te sorprendo Porque te ríes cuando intento hacerme el fuerte Y en medio de este juego entre nosotros Tú me quieres tal como soy Sin disfraces ni argumentos Para verte otra vez Y escucharte otra vez Y a nada nos separa los dos Y abrazarte otra vez Y enredarme otra vez Contigo y desvestido en silencio Y por amanecer Y me parece que te gusta un poco más Porque te sale mal actuar de indiferente Y es que en mis aires de querer controlar todo Tú me tienes bajo control Y me parece que si no hablas ya no importa Porque lo dices todo sin decirme nada Y en medio de este juego entre nosotros Tú me quieres tal como soy Sin disfraces ni argumentos Para verte otra vez Para verte otra vez Y escucharte otra vez Y a nada nos separa los dos Y abrazarte otra vez Y enredarme otra vez Contigo y desvestido En silencio y por amanecer Y enredarme otra vez